Cas, ¿te quedas aquí? Venga, pues aprende un poco, ¿eh? Flinibarcia, Vanabarcia, Comirinarcio, Inverioscria Arcio, Flarnardo. ¿Qué pasa niños? ¡Hailidra! Pues aquí estoy, en este caso, pues mira, bien acompañado y para hacer un vídeo diferente y que nos va a valer un poquito de guía para mucha gente que a lo mejor esté de nuevas empezando en esto del cómic o para gente que a lo mejor es de otros países y no tenemos los mismos términos o yo qué sé, para enteraros un poquito de un montón de palabras y palabrejos raros que salen en el mundo del cómic que a veces, muchas veces nos inventamos aquí, también desde tomes y grapas pero también hay muchos que se comparten y que está bien que entre todos pues sepamos un poquito los términos, las cosas diferentes y las peculiaridades que tiene el cómic Seguramente me dejaré un montón de cosas, o sea que preguntad lo que queráis aquí en los comentarios que también contestaremos cualquier duda de palabras y cosas raras que puedan surgir También este vídeo lo vamos a hacer en dos partes ¿Por qué? Porque hay un montón de términos en el cómic que son interesantes para hacer este diccionario fricoso del cómic pero que bueno, lo podemos separar pues simplemente por palabras genéricos que es lo que vamos a dedicar a este vídeo y también otro que va a ser directamente para hablar de los términos editoriales tipo de formatos y cositas que tienen que ver un poquito más ya con el cómic físico en sí mismo O sea que bueno, vamos un poquito con el grueso de palabras estrambóticas que puedan salir del mundo del cómic y entre todos pues más o menos podemos llegar a hacer aquí una Wikipedia frea de un montón de términos que espero que os sirva pues más adelante cuando hablamos en reseñas y cositas de esas terminologías frikis y técnicas pues así sigáis un poquito más la bola y que nos valga pues para entendernos un poco entre todos porque la verdad es que anda que no hay palabras raras, ¡madre! Bueno, obviamente un montón de palabras están cogidas del inglés también tiene su terminología en inglés y a veces pues se traducen al español o simplemente se quedan en inglés La primera, no sé por qué me meto en esta de esta se puede hacer casi un debate hay un montón de chorros de tinta por ahí por internet sobre esto pero tenemos el término novela gráfica novela gráfica en verdad es una cosa que lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo y en un momento determinado el señor Will Eisner quiso acunar el término utilizarlo para su propio beneficio haciendo que sus cómics se vendieran también en las librerías generalistas, ¿no? para poder conseguir vender un cómic, venderlo de otra forma para que tuviera cierto prestigio y se elevara con sus obras pues un poquito más elaboradas, ¿no? conseguir llegar a la librería y al mostrador de pues un poco más general, ¿no? llegar a más público en verdad, una novela gráfica realmente es un cómic no hay diferencia entre un cómic y una novela gráfica cualquier cómic puede ser una novela gráfica pero sí que comúnmente y entre todos los aficionados pues sí que hacemos ciertas distinciones tampoco es que hay unas reglas básicas pero sí que las novelas gráficas pues normalmente son trabajos autoconclusivos, trabajos normalmente un poquito más elaborados y normalmente pues publicados de cierta forma o cierta... bueno, se acaban siendo publicados en una forma integral aunque muchas de estas novelas gráficas en su origen se han publicado en comic book, no es mal y como os digo por eso la novela gráfica es un término que vale para cualquier tipo de cómic, ¿no? hay cosas que se designan como novela gráfica, otras como cómic pues ¿qué más da un poquito? la forma es simplemente la forma de de venderlo, ¿no? igual que la BD BD que es la bandé de cine que es el cómic franco-belga y también pues es en terminología que utilizan pues para mencionar sus obras aquí en España pues también muchas veces hemos llamado al cómic TVO pues simplemente por la publicación del TVO que se publicó ya pues mítica esta colección y en base a ello pues popularmente los cómics se llaman también TVO, ¿no? pues tanto TVO como BD, como novela gráfica o como propio cómic al final vienen a decir lo mismo aunque en algunos como el TVO o la BD pues puede ser un poquito más su origen y su elaboración pues decir un TVO a lo mejor podemos asociarlo más a ese monigotismo a ese rollo de bruguera y al propio TVO, ¿no? a ese tipo de cómic que se hacían en esa revista y la novela gráfica pues se asocian un poquito más pues eso al contrato con dos y esas cosas que hacía Willainer, ¿no? esas novelas más especializadas, un poquito más conclusivas y más elaboradas pero bueno, como digo, no hay ninguna regla y al final todo viene a ser y significar lo mismo y también pues tenemos tipos de cómics conocéis el cómic manga, conocéis el cómic europeo, el cómic español eso es muy fácil pero ¿qué es el cómic indie? que también se habla mucho el cómic indie en verdad es un cómic que también es un término que se ha ido engendrando durante los años, ¿no? el cómic indie antes formaba parte más del cómic independiente de autores que lo hacían de forma individual muchas veces autoeditada pero hoy en día también es un término que se utiliza y sirve para hablar de los cómics americanos que están fuera del contexto superheroico de Marvel y DC están un poco independizados en sí mismos de un poquito de lo mainstream, ¿no? y editoriales como Image o Dark Horse actualmente se les considera como indie pero como digo, en su raíz el origen era un poquito más underground ¿comic underground? ¿comic underground? ahora sí que puede ser el anterior indie pero también se considera el cómic underground también hubo una corriente de cómic underground muy importante y bueno, el cómic underground hoy en día pues sí que es ese cómic autoeditado, un poquito con unos términos, tiene su propio lenguaje pero también es un cómic pues que está fuera ahí sí que sí de cualquier editorial es un trabajo mucho más especializado un poquito más hecho por casa y es el cómic pues igual que la música pues lo más underground que hay otro término importante autor completo cuando decimos que un autor es completo ¿qué demonios es un autor completo? pues normalmente es cuando un autor utiliza su obra y realiza su obra plenamente, ¿no? salvo quizá alguna ayuda en color o rotulación normalmente un autor completo es cuando se guioniza se hace su propio boceto y el acabado en tinta cuanto mínimo incluso hay obras que el autor pues directamente hace el 100% de la obra y ahí se le considera un autor completo, ¿no? sobre todo que guioniza y dibuja y eso también hace mucho que exista el término de cómic de autor el cómic de autor simplemente pues eso es un cómic que está hecho por un individuo normalmente casi al 100% como os digo aunque hay muchos cómics que luego pues tiene un colorista tiene su editorial tiene su rotulación pero normalmente el cómic de autores pues por ejemplo tenemos grandes autores, ¿no? que suelen hacer sus propias obras para sí mismos, ¿no? pues como aquí en España Paco Roca o en Estados Unidos puede ser Pol Pop, ¿no? hay mucha gente que que van un poco independientes a toda editorial a toda forma y lo que pretenden es hacer su propia obra y normalmente pues ese cómic de autor que también pues es un término un poco pues variable pero bueno también se suele entender esto sí que en España por ejemplo lo entendemos mucho sí que es una palabra que hemos acuñado mucho en España pero también que fuera no se entiende nada el pijameo cuando se habla de pijameo vamos a ver es muy simple ¿qué nos ponemos para dormir? un pijama ¿qué llevan los superhéroes? pues un pijama cuando hablamos de cómics de pijamas o el pijameo estamos hablando de cómic de superhéroes sin más gente que se pone sus pijamas y sale ahí a matar gente pijameo puro y duro y vamos con un poco de cositas también que pueden pasar dentro de un cómic ¿qué es un crossover? ¡crossover! pues el crossover normalmente como dice la palabra en inglés también es un cruce entre dos colecciones a veces o varias ¿no? puede llegar a haber un crossover entre multitud de colecciones actualmente por ejemplo tenemos ese crossover entre arma X y Hulk arma de destrucción mutante ¿no? pues en algún momento en el que decide algún editorial mezcla varias colecciones que cuenten una sola historia y que tengamos que comprar dos o tres o más colecciones para continuar una historia ¿no? entre varias colecciones crearemos una historia a lo mejor tenemos que comprar las dos leerlo de forma alternativa o a veces simplemente es que unos participan en una colección y otros en otra ¿no? pues también ahí está ese crossoverismo y otra cosa que esto pasa en las series pasa en las películas y también pasa en el cómic que es el click hanger click hanger el click hanger en verdad es un gancho el click hanger normalmente es cuando metemos al final de una historia un pa toma ahí y te quedas con todas las ganas y vamos hasta a esperar a la siguiente entrega para que te quedes con todas las ganas o si directamente si tienes ya el próximo capítulo o el próximo cómic te enganchas directamente a acabar ¿no? pues la historia la dejan ahí ahí creciendo pum y te pegan ahí un giro brutal pues normalmente eso es el click hanger que te quedas con unas ganas de ah what the fuck y te tiras a por el siguiente o te muerde las uñas hasta que esperas al siguiente tomo o al siguiente número y te dan ganas de abrirte las venas ampliamente también tenemos el término evento ¿qué es un evento? pues el evento normalmente es eventual aunque últimamente caen menos pero un evento editorialmente pues se ha utilizado para hacer una colección aparte una colección que tuviera que ver con las colecciones que se editaban actualmente pues lo he visto con Secret World luego tenemos con Civil World pues normalmente son una historia aparte pero que afecta a las demás y que normalmente es muy importante y es casi obligatorio de leer porque afecta a todas las colecciones normalmente los eventos son momentos en los que vamos a tener un cambio de rumbo editorial o nos vale para matar a alguien y normalmente pues siempre suelen pasar cosas interesantes ahora ya que sean buenos o no eso ya depende de cada uno y los eventos también traen cosas buenas traen cosas malas y lo que nos traen también son los tie-ins el tie-in en verdad es una cosa depende un poquito hay veces que el tie-in puede ir ligado a la colección a veces no a veces más a veces menos el tie-in normalmente son números que tienen que ver con el evento en sí Civil World a lo mejor pasa algo en Spiderman que tiene que ver con Civil World pues normalmente es un tie-in pero también hacen tie-ins especiales directamente para el propio evento donde a lo mejor en Civil World se está afectando un montón de colecciones Spiderman Vengadores vete a saber pero también vamos a sacar un especial de como Iron Man se le cayó casco y lo pisó en vagabundo pues ese especial también se considera un tie-in es como un complemento de la colección incluso hay colecciones directamente de complemento como ese front line que era un complemento directo de Civil World también es un tie-in cualquier complemento que vaya con un evento que rima y todo y cuidado porque aquí tenemos una cosa que va un poco en contenido dentro de las colecciones etapa normalmente una etapa dentro de una colección suele ser por equipo creativo una etapa por ejemplo los nuevos Vengadores de Bendy era una etapa era un cacho de historia en la que se encargaba un equipo creativo normalmente pues en este caso es un guionista a veces un guionista con el mismo dibujante en el que se encargan de narrarnos algo de varios personajes durante bastantes números una etapa que a veces cierra o incluso puede llegar a cambiar de equipo pero continuar un poco la historia también puede llegarse a una etapa incluso el mismo autor puede luego realizar una segunda etapa cerrando su ciclo pero bueno siempre normalmente hablamos de la etapa de Bendis en Vengadores de la etapa de Jonathan Hidman dentro de New Vengadores y Vengadores podemos hablar de la etapa de Fraction Aja de Ojo de Alcón normalmente suelen ligarse a los autores porque también lo que tenemos son las sagas dentro de de las etapas puede haber una saga ¿no? pues la más famosa por ejemplo dentro de Marvel la saga del Fenis Oscura ¿no? donde se contaba algo pero que a la vez está formado por varios arcos argumentales que eso también es otra palabra el arco argumental es una historia contenida un capitulillo dentro de lo que no quieres contar a veces puede durar un número o a veces puede durar cuatro a veces pueden durar diez lo que sea pero a veces una saga puede incluir varios arcos argumentales eso no implica nada por ejemplo el Batman de Schneider pues son varios arcos argumentales de la etapa de Schneider y Greg Capullo son varios arcos pero que forman toda la saga de Batman de Scott Schneider y Greg Capullo ¿vale? para que se entienda un poquito también es un poco el orden de las cosillas pero bueno que también se entienda un poquito etapa autores saga un momento importante que puede contener varios arcos y que nos cuenten varias historietas juntas que conformen una saga entera ¿no? pues ahí anda palabras raros palabras raros que por ejemplo aquí utilizamos mucho pero es que se utilizan bastante dentro del mundo del cómic que es el trasunto que es un trasunto en verdad no creéis que es una palabra inventada esto existe está en el real diccionario de la academia española el trasunto es una copia normalmente literal de algo pero cuatro cambios ¿no? por ejemplo un trasunto de Superman pues tenemos a Jai Perion ¿no? un trasunto de Flash tenemos a a Queen Silver normalmente en los cómics superhéroes normalmente los trasuntos suelen darse en este caso por personajes aunque también por eventos ¿no? por ejemplo este Marvel Legacy es un trasunto de Rebirth incluso Secret Wars es un trasunto de Convergencia ¿no? que sea mejor o peor bueno pero lo suyo es copiarlo y hacer su propia versión también pasa a veces cuando cogemos una obra por ejemplo Ramble que puede llegar a ser un trasunto de Hellboy aunque luego lo cambiamos muchas cosas para que sea una cosa nueva pero bueno el trasuntazo está ahí a veces es copia directa y a veces pues se cambian ciertas cosas para mejorar hay casos buenos y casos malos como todo más cosas el reboot ¿qué es el reboot? pues el reboot normalmente es un reinicio es donde se reinicia el mundo crisis en tierras infinitas ahora metemos un cacho evento que cambie todo y empezamos New 52 por lo mismo es un reboot empezamos a cambiarlo todo y que la gente empiece de cero normalmente un reboot es una iniciativa editorial donde lo que se pretende es renumerar todo poner autopatas arriba y empezar casi de cero para reiniciar todo o sea darle al reset ahí y que volvamos a arrancar el ordenador tan ricamente y que volvamos a empezar a leer o para enganchar a gente nueva en cuanto al dibujo también tenemos splash page ¿qué es splash page? splash page ¿qué significa splash page? pues el splash page simplemente es dentro de un cómic tenemos varias viñetas bocadillos sus tramitas sus cositas y cuando una página es completa cuando un dibujo es a full ahí en toda la página que vemos hay un dibujote ya mejor de Capitán América en toda la página pues se dice que es un splash page puede ser un splash page a una página o a página doble a veces cogemos las dos páginas y metemos un pedazo de dibujo ahí como Dios manda splash page también entre Barbie y DC tienen sus propias terminologías que a veces nos han metido como en DC los Else Wars Else Wars también es una línea editorial dentro de DC pero que bueno puede ser también aplicado a otras colecciones aunque suele ser muy típico de DC que son los otros mundos como viene a significar en el que nos cuentan en historietas cortas normalmente autoconclusivas cómo serían los personajes en otra tierra o con otra situación un trasuntillo de eso también serían los Watif en Marvel también hicieron los Watif que eran los Easy pero aquí sí que en vez de cambiar de mundo pues simplemente cambiaban el argumento Easy y Conan en vez de llevar una espada lleva una flauta cambiamos ciertas cosas para contar otra historia o a veces era simplemente cambiar un final en Secret World pues cómo Doom hubiera cremeado y cómo se hubiera hecho el más poderoso del mundo pues tenemos ahí un número que contaría eso es como una especie de alternativa más cosas también miniserie y maxiserie pues cuando hablamos de miniseries y maxiserie normalmente son series que van cerraditas se sabe cuántos números van a ser no es que haya un mínimo ni un tope no, un miniserie normalmente es de 1 a 12 números y maxiserie pues adelante 24 números puede llegar a alcanzar o 30 o lo que sea pero que desde un inicio se sabe que va a ser conclusivo que va a acabar que son tantos números y una miniserie pues normalmente pues eso de 1 a 12 numerillos y luego pues una maxiserie estos son como los singles los maxis singles pues igual es una cosita más concreta y que sabemos que va a ser una serie vamos a tener ciertos números y chimpumpos como ese Batman White Knight White Knight y cositas editoriales también que pasan a veces cosas raras pues a veces nos meten los fillings nos meten un fillings que en verdad un fillings viene a significar un sustituto y en verdad lo que es a lo mejor estamos leyendo una colección y de repente nos meten una cosa ahí random nos meten normalmente es un numerito conclusivo o para contarnos algo de otra colección o que nos meten alguna cosilla diferente o a veces simplemente nos quieren contar una historia un poco fuera de contexto un fillings normalmente es eso es algo de relleno nosotros lo llamamos el relleno en anime también pasa mogollón cuando nos meten rellenaco que nos quieren oye de esta etapa a esta etapa no tenemos autores que hacemos pues nada llama a este otro y que cuente una historia sobre no sé qué pues normalmente eso es un fillings que nos están metiendo un rellenito ahí para esperar para meter un numerito extra y a veces pues es una macarrada te están leyendo la liga de justicia y te meten un fillings de marcian manhunter que no viene al cuento para contarte algo de la nueva colección a veces no los comemos pero van dentro de una colección regular normalmente es una cosa muy chunga y para acabar también tenemos otro término que tiene mucho que ver con el cómic se habla mogollón es uno de los términos más utilizados que es el one shot un disparo ¿qué significa el one shot? pues normalmente el one shot es pues como voy a decir un número único o sea es un número autoconclusivo cerrado que nos quiere contar algo puede ser de 24 páginas puede ser de 78 o de las que sea pero el caso es que nos quiere contar algo es un one shot un solo tirito y en un tiro te voy a contar cualquier cosa por ejemplo en Marvel Legacy es un one shot en un solo número nos vamos a ver pues un nuevo status quo ciertas cositas o cualquier cosita a veces simplemente un one shot es una colección que simplemente tiene un número por ahí un especial o cualquier cosita normalmente es un número cerradito que muchas veces en Estados Unidos tiene su numerología propia a veces no tiene ni numeración o simplemente se considera como una cosa especial ese one shot ahí que te mato vivo y bueno con esto cerramos aquí el capitulillo de cosas genéricas y como digo dentro de no mucho dentro de muy poquito haremos una segunda parte un vídeo donde meteremos más términos en este caso hablando un poquito más de las editoriales de los términos que surgen dentro del propio cómic más físicamente pues tenemos por ejemplo el cartoné que es una rústica que es una grapa que es un omnibus que es un nigol pues un montón de cositas que hablaremos también de ese tipo de términos que se hablan un poquito más desde el punto de vista del lector del coleccionismo desde la propia editorial ¿no? un poquito más de lo físico de lo tangible más allá de lo argumental lo artístico y lo estilístico locuramente pues nada chicos con esto acabamos como siempre un placer acostar con vosotros niños aquí se ha aguantado el niño toda la chapa o sea muy bien oye casete ¿qué te pasa? ¿te ha gustado? ¿te has enterado algo? ¿no te has enterado? nada te ha dormido a lo tuyo ¿te has leído algo? nada pues nada tío está su bola que como siempre un placer niños cuando queráis ya sabéis suscribiros si os mola si os rollo os gusta pues nosotros aquí seguiremos lanzando cosas vamos a ir con cosas bastante importantes por mi parte por lo que toca vamos a hacer un vídeo de recomendaciones random pero en este caso voy a meter cosas de hace bastante tiempo que nos vale para recordar que hemos recomendado en otros sitios va a ser random total o sea de cosas súper básicas muy recomendables también alguna novedad por ahí que es muy importante hablar de ella o sea que os esperaré con esas recomendaciones que os va a dejar ansiadísimos y también pues mis compañeros tienen preparado alguna guía de lectura muy tocha o sea que como niños estar ahí atentos a las notis y gracias por esos likes y ese seguimiento para cualquier duda cualquier pregunta cualquier consulta comentario niños dejadme ahí si queréis algún término más alguno que se me habrá escapado seguro millones y seguimos aquí rellenando este cacho adicionario fricoso como siempre niños gracias Hylidra Música Música Gracias por ver el video.